Hola mi gente, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Bueno mi gente, les cuento, estaba un poquito ausente porque estaba haciendo plática con Django ya que nos pusieron Django Moto Bueno, les cuento con respecto a lo que tiene que ver con los bloqueos de los MOOC y los bloqueos de InDriver Ok, recuerden que los bloqueos se deben más que todo es a políticas de InDriver Ok, yo no sé si ustedes recuerdan cuando existía el bug que si uno cancelaba muchos servicios simplemente lo bloqueaban a uno por uno, dos, tres, no sé cuántos días realmente ya Resulta y acontece que ahorita según lo que he estado viendo, lo que he estado probando, lo que he estado revisando y lo que estuve ensayando también, los bloqueos pueden variar ¿Qué pasa? Si digamos que el MOOC no está tan modificado como esos que tienen imágenes, sonidos, animaciones 20 mil millones de funciones que de las cuales solamente funcionan 5 esos MOOC cuando usted los utiliza, el bloqueo es por mayor cantidad de días ¿Me entienden? Entonces yo quiero que ustedes entiendan eso ¿Qué pasa? Les voy a explicar Si yo soy el dueño de la aplicación de InDriver, yo le doy a usted la aplicación ¿Cierto? Pero si usted decide utilizar otra aplicación ya las reglas y condiciones son diferentes porque ya usted está utilizando algo que no es mío, no es de mi propiedad ¿Me entienden? ¿Qué pasa? Las personas que cancelan servicios, ya sea ellos como conductores o los pasajeros que le cancelaron a ellos Cuando usted utiliza la aplicación original de InDriver, estos bloqueos pueden ser de una hora, tres horas, seis horas, máximo un día dependiendo obviamente de que tanto usted trabaje con la aplicación, que tan buena puntuación tenga, que tanta cantidad de servicios usted lleve Si usted es novato, casi no trabaja, sino solamente los fines de semana aparte de eso mantiene cancelando viajes de papá los bloqueos que le van a usted son de seis horas en adelante Ojo, con la aplicación original de InDriver Ojo, ¿Qué pasa? Si usted utiliza un MOOC, que es lo que estamos haciendo ahorita la mayoría Al yo utilizar el MOOC, cuando yo cancelo una sola vez y un usuario me cancela una vez a mí instantáneamente, dependiendo del MOOC y de mi calificación, me pueden bloquear entre un día y dos días Normalmente están bloqueando dos días ¿Por qué están bloqueando dos días? Porque ahorita con la nueva actualización que hizo InDriver los bloqueos ahora por cancelaciones son de un día Entonces, ¿Qué pasa? Te están duplicando el castigo porque estás utilizando una aplicación que no es la original de InDriver Por ende, te bloquean dos días ¿Me entienden? Eso es lo que quiero que entiendan No es que les banearon la cuenta como hay mucha gente comentando eso por Telegram en grupos de WhatsApp No señor, a usted no le banearon la cuenta Cuando a usted le banean una cuenta, es que usted, mire, perdió la cuenta definitiva O sea, ya usted no va a poder utilizar la cuenta de InDriver, ¿Ok? Entonces, no confundan un baneo con un bloqueo temporal Porque es así Yo personalmente he tenido bloqueos ¿Por qué razón? Porque a mí me han bloqueado seis horas Me han bloqueado un día Me han bloqueado dos días Me han bloqueado tres días Y me han bloqueado siete días ¿Por qué razón? Porque acuérdense que yo estoy ensayándoles a ustedes A ustedes y a ustedes Yo les estoy ensayando los distintos MOOC ¿Me entienden? Entonces, por ende, yo estoy a cada ratico cambiando de MOOC Tomo servicio, cancelo servicio Pruebo uno, pruebo el otro Cambio configuraciones Vuelvo otra vez a intentar Y así me mantengo Entonces, son más los servicios que yo cancelo Que los que hago ¿Me entienden? Entonces, digamos que mi frecuencia de trabajo ha disminuido Al disminuir mi frecuencia de trabajo Me bloquean más fácilmente Y por eso es que yo he tenido bloqueos de siete días ¿Me entienden? Entonces, no quiero que con esto de la mente se asusten Y, ay, yo no voy a utilizar más el MOOC Señores, no pasa eso Después que a mí me bloquearon los siete días ¿Verdad? Yo seguí utilizando igualito los MOOC Sin ningún tipo de problema Y al sol de hoy, sigo utilizando los MOOC Y no me han vuelto a bloquear Después de los siete días esos que me bloquearon No me han vuelto a bloquear más Ese fue como que el último castigo que me hicieron Ni el más grande De verdad Ya Del resto No ha habido un bloqueo así fuerte Perfecto Otra cosa Con respecto a los MOOC Señores, vuelvo y les digo Hay muchos MOOC De los cuales Yo voy a tratar de ver si les hago Después de este video Les voy a hacer otro Y les voy a explicar Por qué no he subido más MOOC Aquí a YouTube Lo que pasa es que, bueno Hay un inconveniente ahí todo loco Hay una cosa toda rara Que yo después se las explico Con base, con fundamento Como a mí me gusta Y con pruebas ¿Me entiende? Para que puedan entender Por qué no es tan impetuoso Está montándoles MOOC Acá ratico Los MOOC Solamente los voy a compartir Por los grupos de WhatsApp VIP No más No voy a montárselos por YouTube Que la gente crea Que no hay nuevos MOOC Y que no hay ningún MOOC funcionando Yo prefiero que sea así ¿Por qué prefiero que sea así? Porque si no No nos bloquean los MOOC Ok Ahorita vamos a pasar A pantalla del teléfono ¿Verdad? Para enseñarles Los distintos bloqueos Cómo aparecen en la pantalla Y por qué ocurren esos bloqueos ¿Listo? Entonces Nos vemos ahorita Aquí en el telefonito Para mostrarles Cómo es el proceso Realmente De De cómo le aparece Usted en pantalla Los distintos bloqueos ¿Listo? Así que bueno mi gente Pasamos al teléfono Bueno mi gente Ahora sí Ya estamos en lo que sería La parte de las cancelaciones Y los distintos tipos De cancelaciones Como podemos observar Ahorita ahí en pantalla Esa es la cancelación O sea El primer bloqueo Que se nos presenta El más común El más habitual Que es por cancelaciones De solicitudes Este es por una hora Ok Cabe destacar Que esto va a depender También de la frecuencia Con la que usted trabaje De la cantidad de viajes Que usted tenga Etcétera Es decir Si usted es un nuevo Si usted le encanta Cancela solicitudes Obviamente Lo van a bloquear Mucho más rápido Con una sola Lo van a bloquear Si usted es un conductor Habitual Que trabaja todos los días Donde se hace 10 servicios Al día Probablemente Usted le exijan Unas dos Unas dos cancelaciones ¿Listo? Entonces Pasamos a la siguiente Diapositiva Esta que está aquí Es rara que ocurra Pero pasa Dice pedido no válido Ok ¿Qué pasa con este pedido no válido? Esto se puede presentar por dos causas La primera causa Sería cuando Eso pasa por más que todo Por error del sistema Donde dos personas Se les asigna el mismo servicio Eso ocurrió mucho Hasta la versión anterior De InDriver Y la otra es cuando uno Toma el servicio con el pasajero Y los dos GPS Es decir El usuario y el conductor Están juntos los dos Y el usuario cancela Uno hace el servicio Y cuando llega al destino final Y digamos que El usuario Se ve la ruta del usuario Y se ve la ruta del conductor Que llegaron al mismo destino También aparece este bloqueo Ese bloqueo es por un total de 3 horas Ya aumentamos la cantidad Este es el otro error El error garrafal El peor error de todos Que es la solicitud inadmisible Cuando usted Entra en su cuenta Como conductor Y se pasa a modo pasajero Y hace esta burrada Que hizo este compañerito Que pidió un servicio Desde la calle 10 del poblado Para los lados de Castilla Colocó 50 mil pesos Y colocó Que asco de aplicación Dan Asco este poco de gatos Trabajando por limosnas Y miserias Están más gatos que nunca Gas Tengo un poco de valor Por sus carros Y su tiempo Regalados Muertos de hambre Ok Yo me imagino que ese pana Si algún conductor Le dio alguna queja O algo por el estilo Lo tuvieron que haber bloqueado Por 3 horas Y le tuvo que haber salido Esa solicitud Señores No hagan esa estupidez Si O sea Como conductores No la hagan ¿Por qué? Porque yo cuando veo Un tipo de servicio Así De ese estilo Simple y llanamente Le doy a la izquierda Y queja De una ¿Entienden? Y quedan bloqueado Por 3 horas Por pendejo Entonces No hagan Esa cagada Se los voy a agradecer Por lo que más quieran En la vida Si No hagan esa estupidez Trabajen y ya No le estén parando A bola Ese tipo de gente ¿Listo? Vamos para la otra Aquí dice Tu cuenta estará bloqueada Por 6 horas Y aquí aumentamos ¿Ok? A medida que Cancelamos más Y tenemos calificación Más baja Va a ir aumentando Obviamente El tiempo de bloqueo Ahorita Actualmente Quiero que tengan Esto presente Cuando uno utiliza Los MOOC ¿Verdad? InDriver Es mucho más estricto Con nosotros ¿Qué quiere decir esto? Que si normalmente Ellos te bloqueaban 6 horas Como lo vimos Anteriormente Ahora te van a bloquear A partir de un día ¿Me entienden? Esto va a depender Vuelvo y repito De la frecuencia Con la que usted trabaje Del tiempo Que usted le dedique Es la calificación Que usted tenga ¿Ok? Y dense claro Que ahí aparece Y dice bien clarito VOX Y MOX ¿Ok? O MOOC También Como le llamo yo Entonces ¿Qué ocurre? Cuando uno utiliza Este tipo de aplicaciones Como uno tiene Ventajismo Porque uno puede Colocar A qué distancia Va a buscar El precio mínimo El precio máximo Que le aparezca El tiempo Al usuario Y que no pase De 2000 metros Que se actualice La lista De manera automática Que tengamos Bloqueos de zona Bloqueos de área Que se ordenen El mapa ¿Verdad? Que se tomen Los servicios De manera automática Etcétera ¿Me entienden? Entonces como nosotros Tenemos más Más beneficios Que el que utilice El inDriver Original Obviamente A la hora de que Nos bloqueen Va a ser más fuerte Como en este caso Que fue un día ¿Listo? Les muestro Este otro también Que bien clarito Vuelve y los repite Los VOX Y los MOX ¿Me entienden? Es decir Que si usted utiliza La aplicación Normalmente nosotros Estamos Yo por lo menos Soy usuario regular Últimamente En inDriver Y a mi cuando me hacen Los bloqueos Cuando estoy probándole Los distintos MOX El estar cancelando Servicios Y todo eso De una Instantáneamente A mi siempre me bloquean Casi siempre Por dos días Solamente Excepto Un día Que me bloquearon Por siete ¿Listo? Pero fue porque Cancelé en un día Explicándole a ustedes Cancelé muchísimas veces La verdad Listo Seguimos con el proceso Si aquí se dan cuenta Vean que por ningún lado Utilizan la palabra VOX MOX Etcétera Listo Aquí es directamente Cancelaciones Vean hasta el punto Que llega Tres días Sin trabajar Así de fácil ¿Por qué razón? Porque usted se mantiene Cancelando servicio Señores El detalle aquí Es no cancelar servicio Vean este otro Este fue la última El último bloqueo Que me hicieron A mi en inDriver Fue por siete días ¿Me entienden? Entonces Si ustedes se dan cuenta Por ningún lado Dice VOX MOX O lo que sea No dice nada de eso Pero Por estar cancelando Tantos servicios Por el ensayo Y error Probando la aplicación Y la configuración exacta Señores Me bloquearon siete días Listo Ahora sí Este es otro error Que comete muchísimo Señores Vean bien Que demonios Le colocan A ustedes En el chat A los pasajeros Vean bien Que colocan Porque se los digo Vean que a esta persona La bloquearon Por treinta días Hemos notado Una violación Del chat Póngase en contacto ¿Qué le dijo A esa persona Al pasajero? Ni idea Lo llegó a insultar Ni idea Entonces Señores Vean bien Lo que van a montarle Siempre a las personas Por favor Vean bien eso Vean bien Lo que hacen Mosca Con lo que colocan Traten de ser Lo más correcto Posible Eviten Coloca palabras 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 Oxenas Por el chat ¿Me entienden? Por eso es que a veces Es bueno utilizar los MOOC Porque los MOOC Redireccionan directamente Al WhatsApp ¿Me entienden? Entonces A veces es mejor eso Esto también pasa Cuando tú le escribes Al usuario Que cancele el servicio Que tú se lo haces Por aparte Esto pasa más que todo Con los servicios Que van para arriba Para el aeropuerto José María Córdoba Porque son servicios De 100 mil pesos Es decir Que la comisión Es de 12 mil pesos Entonces mucha gente Por querer ahorrar Esos 12 mil pesos Que pasaría a ser El peaje ¿Verdad? ¿Qué hace mucha gente? Cuadra por el chat De la misma aplicación Para que cancelen el servicio Para ellos hacerlo por aparte Papi Eso es un error Vean cuántos días Lo bloquean a uno Por hacer ese tipo De cancelaciones ¿Me entienden? Entonces Vean bien lo que hace Mi gente Ahora Les traje esto Obviamente El pantallazo Que vemos De este lado De acá Eso era Cuando utilizábamos El BOX ¿Qué ocurre? Ahí La cuenta Estaba bloqueada Definitivamente Es decir Hasta el año 2089 En cambio Que en la de la derecha La cuenta Está bloqueada ¿Cuál es la gran Diferencia que existe? Que a pesar de todo Cuando utilizábamos El BOX En su momento Cuando existía Teníamos la posibilidad De apelar A soporte técnico Vean aquí El correo En cambio Que ahorita En driver Está mucho más estricto Y vean que ahora No hay correo No puedes apelar No puedes hacer Un coño Es decir Paila Perdiste la cuenta Reúna la platica ¿Para qué? Para que se haga Una cuentica nueva No hay de otra Entonces bueno Mi gente Si les gustó Esto Espero El apoyo De parte de ustedes Denen un like Compártanlo Con sus amigos Suscríbanse al canal Si quieren formar parte Del grupo VIP De WhatsApp Únanse al grupo Paguen su membresía Y listo Otra recomendación Que les voy a dar Señores Si ustedes se dan cuenta Los bloqueos Vienen más que todo Siempre por Cancelaciones de servicio Yo les voy a decir algo Para que a mí me bloqueen Siete días Cuando yo dependo De esta aplicación Señores Honestamente De corazón Yo prefiero Tomar servicio Y hacerlo Así de fácil O Simple y llanamente Colocar Como si Realmente Hubiera hecho El servicio Y después bueno Me caro la mala calificación Del usuario O califico Al usuario mal Usuario sospechoso Raro Después que me pidió Que acepte Que iniciara el servicio Por llamada Que se yo Me salió con que Ya no iba a tomar el servicio Inventan cualquier cosa ahí Pero es mejor ¿Por qué? Porque queda como Una especie de riña Y no como que Están cancelando servicios ¿Me entienden? Entonces colóquenlo Como que lo hicieron ¿Me entienden? Es mejor perder esa comisión A que lo bloqueen A unos siete días Mi gente Así que bueno Mi gente Eso es lo que les quería mostrar Que tengan entonces Un Una excelente semana Un excelente mes Y nos vemos Mi gente Chau 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 chau